Pura Vida gente, bienvenidos, estamos otro viernes más en el programa Geek Sin Nombre, hoy vamos a hablar de la serie del momento del regreso del MCU, el inicio de la fase 4, y hoy estamos, hoy repetimos invitado con Manny de Anime Planet, Manny ¿cómo estás Pura Vida? Eso es Ale, todavía muchísimas gracias aquí por la otra invitación, ya vamos para el regreso de convierte a McDonald's, y espero que la pasen súper bien, hoy va a estar muy toanes el tema de una serie que se las trae, y espero que lo disfruten. Buenísimo, hoy sí te dio chance de llegar más tranquilo, porque la vez pasada había mucha presa. Ah, hoy llegué apenas, me relajé, senté a comer todo, la vez pasada fue que yo llegué a subir, llego conveniente, yo era coger la bajilla al suero. Buenísimo, y hoy, por primera vez, me acompaña, compañero de Antibus Proyectos, pero que por fin, y Manny, veníamos hablando desde hace rato que teníamos que hacer un episodio, y hasta hoy se dio Beto, pero él dice que le digan The Guy in the Chair, ¿cómo es Manny? ¿Qué ha llenado, madre? ¿Por qué en inglés? No sé, sonaba bonito en inglés. Está bien. Sí, sí, no, un placer estar por acá, por primera vez, esperemos, Di, empezar la rucha para el convito de McDonald's, que este es el primero de muchos, pero, si no, es un tema muy, 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 que hay un montón de qué hablar, entonces, Di, esperemos que lo disfruten. Buenísimo, ya se está empezando a conectar la gente, ahí está Millo diciendo que hola a todos, es Carlos, buenas noches, Joel, pura vida, pura vida, gente, gracias por conectarse, y hoy, bueno, el tema de hoy, por aquí tenía el banner que ya lo quité, es WandaVision, y hoy vamos a hablar, por lo menos durante la mayoría del programa, no vamos a hablar de spoilers, porque lo que yo hablaba con Manny y con Beto es que lo que queríamos era hablar un poquito como del contexto, de lo que implica, de teorías, de hablar un poquito de todo, y tal vez no meternos demasiado en el programa, dando un poquito de chance a la gente que va tal vez un poquito más lento, y que no ha terminado de ver la serie, o que no se ha puesto el día, aunque, bueno, el programa la verdad, creo que ustedes dos están de acuerdo conmigo, que el programa está muy bueno. Sí, 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 totalmente. ¿Cuál, digamos, porque hubo cambios en las programaciones, en los órdenes, en donde iban a ir saliendo las series, porque hacía el coronavirus, ¿verdad? Pero, y terminó saliendo WandaVision de primero, cuando, ¿ustedes se acuerdan cuál era el programa que iba a salir de primero? No me acuerdo si era... El de Falcon and the Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier, correcto. Y más bien arrancan con este. Yo, a ustedes les he mencionado que Wanda es de los personajes, o sea, es, a mí no me gusta, no me gusta Scarlet Witch, y menos, y menos todavía, interpretada por Elizabeth Olsen, que es un comentario que yo sé que es como medio polémico, pero a mí no me gusta la actuación de Elizabeth Olsen. ¿A ustedes les gusta? ¿Qué opinan? Ve, digamos, en sí, en lo que es la interpretación de Elizabeth Olsen como WandaVision, digamos, después de verla en el MCU, yo creo que es la primera que ha interpretado en pantalla grande a este personaje. Si te soy sincero, digamos, no tenemos como ese punto de comparación con otro. Un ejemplo como, eh, Man Ruffalo en Falcon, Eric Bana, o, ya se me vio el nombre del otro. Entonces, yo siento que, al momento, no ha hecho un mal papel con lo que es este, eh, Scarlet Witch, este Elizabeth Olsen. Siento que se la ha jugado, y digamos, ahorita, como la estamos viendo, en lo de WandaVision, no, miras que no me ha disgustado, sí, sí, sí la veo como una Scarlet Witch, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, yo, o sea, yo sinceramente opino que tampoco es como que hemos visto como que mucho de Elizabeth Olsen en individual, por decirlo así, digamos. Solamente tenemos como un par de minutillos en la era de Ultron, que fue como más principal, después de eso en Civil War, y Infinity War, por decirlo así. Pero yo siento que ahorita, como ya el proyecto está totalmente enfocado en Wanda, yo siento que sí lo ha hecho bastante bien, la verdad. Es que también yo creo que, bueno, yo creo sinceramente que un personaje como Wanda tampoco es como que ocupa como de un actorazo así, como de 20 Oscars, no, no, o sea, lo está haciendo muy bien y la verdad es que no tengo ninguna queja de momento. Bueno, pues Giovanni dice que por el momento la serie le ha parecido muy aburrida y que ni ganas tiene de terminar los capítulos. De hecho, hoy llegó un chaval a llevarse un Funko, el Miles Morales de Marvel Collector Corps. Llegó a llevarse el Funko y obviamente conversé con él un ratillo en WandaVision y me dijo algo similar, me dijo, madre, a mí los primeros dos episodios no pasa nada, no me movieron nada y debieron de haberme capturado en esos dos episodios y no lo lograron. Yo siento que los dos, digamos, a mí la verdad y conmigo, a mí Elizabeth Olsen me da pereza, Scarlet Witch me da todavía más pereza y aún así esos dos primeros episodios me encantaron. Yo me sentí como viendo, yo me acuerdo cuando yo estaba muy carajillo que todavía pasaban hechizadas, encantadas, char, y que a mi mamá le gustaba y que con ella vi algunos episodios y me sentí como viendo un episodio de esos rajado. Sí, sí. Cuando usted llegó a ver esos baratos, Beto, porque ese es un carajillo. No, no, madre, yo 19 recién cumplidos. Esto es casi explotación de menores. No, no, sí tengo como experiencia, entre comillas, con sitcoms viejas. He visto, bueno, generalmente cuando era chamaco, Nickelodeon hacía como un especial ahí, como cuando uno estaba desvelado, que pasaban un montón de series viejísimas. Entonces sí, cuando yo era un chamaco, yo ni dormía, entonces yo pasaba viendo esas cosas, me acuerdo que pasaban Encantado y pasaban Alf, que yo no sé si es tan vieja como yo creo, yo creo que es como de los 70, los 80, sí, sí, tiene dos años, pero yo creo que sí tengo como conocimiento suficiente como para saber que WandaVision me la vendieron como, hey, es un tributo de la sitcom viejas, vi los dos primeros episodios y dije, bueno, cumplieron con lo prometido. En todo el sentido de la palabra, cumplieron. Dice, Giovanni continúa echándole tierra a la serie, dice que es que para él ese es el punto, que la gracia de Moulin, la época de oro de las series gringas, ¿cómo que no? Y que la mayoría de los fans de Marvel ni idea de esas series de antaño. Y es que me acomodó, están diciendo, vamos a tener ese 20, más 19, 19. 19, 19. Madre, sí, sí, o sea, ese mostacho es de los que ni se tiene que rasurar, seguramente, man. Está descuidado, de hecho, no mentira. No, 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 digamos. Ese es un mes sin rasurarse, mami, madre. Ojo el rostro, madre. Humillación pública, humillación pública. No, no, mentira. no, no, digamos, lo que yo siento es que también Marvel como que sí se arriesgó un poquito haciendo eso, porque, digamos, o puede que no todo el mundo, digamos, puede que sea gente como yo, digamos, jóvenes que no tienen ni la mínima idea de eso pero también esas series tampoco es como de interés de todo el mundo, o sea es imposible que de todos los fanáticos de Marvel todos hayan visto encantada las 20 temporadas que tengan, entonces es como está bien, pero no todo el mundo vio esas series y tampoco como que todo el mundo es de Estados Unidos, y esas series tuvieron un impacto enorme en la televisión de Estados Unidos. Es cierto, yo creo que tienen, es un riesgo particular el que hicieron tomar, ahorita tienen una ventaja y es que tienen un público cautivo, o sea, todos estamos encerrados en la casa y la verdad es que ahorita es como lo que hay que ver digamos. Sí, sí, ya no hay Mandalorian entonces. Ya no hay Mandalorian, entonces y si quieres estar dentro de la cultura pop, entonces de ahí, vas a tener que ir a ver esa cosa, si no, no vas a tener que de qué hablar con la gente, y se arriesgaron pero a mí me parece que está súper bien emulado, o sea, la forma los efectos, cuando cuando visión en el primer episodio, hace como hace como que está todavía en versión robot y hace como. Sí, a mí me encanta que hasta se notan los cortes para acomodar todo. Ajá, como el corte de que desaparece y ahora tiene la cosa. Madre, es demasiado gracioso. Para mí, eso está muy tuanis, y y el humor, eso como de mi esposa y sus platillos voladores, mi esposo y su vida es indestructible. O sea, ese humorcito y esa cosilla, madre, me parece que está tan bien reproducido. Sí, la verdad es que sí, incluso digamos, la propia estructura del capítulo y el corte de John es excelente. Porque la actuación de esa vara es como muy teatral, como muchas cosas, o sea, yo, parece para ese episodio de la pensión. De hecho, eso yo lo comenté en la reseña de hoy, que me gusta como las como las actuaciones también van evolucionando conforme cambian de década. Digamos, usted compara el primer episodio con el con el último episodio, el tercero de hoy, y las actuaciones son completamente conforme a las series que salían en ese entonces, son menos exageradas y ese tipo de cosillas. Entonces, eso también lo noté mucho y dije como bueno, la producción parece que tomó nota y quieren mejorar conforme pasa la serie. Sí, no, está para mí, está muy buena. Ahora, ve por aquí lo que pone Kevin, este está medio grande el comentario, pero no importa. Manny me dice creo que si hubieran subido ya todos los episodios la gente tendría mucha más emoción de lo que depara la fase 4 pero es algo a lo que nos han acostumbrado en las plataformas, eso de que tiran todos los episodios a la vez. Manny, ¿qué preferís? ¿episodios de manera lo que te lo tienen todo? ¿o qué tal esa vara? Mira, es que yo estoy como en un digamos 50-50 en que hoy este un ejemplo hoy ya salió el tercer episodio entonces ya estoy como con el hype de que ya quiero que sea el otro viernes para ver qué es lo que va a pasar con este cuarto episodio no son episodios muy largos, de hecho estamos hablando de media hora por episodio entonces yo siento que si nos hubieran tirado como que los nueve episodios de un solo nos dejan como mucho tiempo libre libre sin tener digamos la del MCU por decirlo así como va a ser como ese hueco entonces como para irlo aprovechando poco a poco nos va llamando mala atención nos va capturando con cada episodio siento que que se va poniendo cada vez mejor entonces en esta serie siento creo que los últimos episodios se van a ser un poco más largos de una hora cada uno pero siento que con esta serie si sería está bien digamos uno por semana yo siento y yo es parecido porque claro es riquísimo poder llegar y sentarse y ver la serie en un solo día en una sola sentada pero yo siento que esta forma de manejarlo así semanalmente 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 obliga a que la cosa esté más en tu cabeza como que como que la cosa como que se asiente más o sea como que un día es flor de un día a la semana siguiente ya bueno ahora que voy a ver claro digamos en esta semana que nos dan de chance han salido salen cualquier cantidad de teorías y usted se pone a ver teorías y ya queda con esa duda y ya le intriga más el próximo episodio y cómo se va a ir desarrollando la serie a mí me parece muy totaliza eso porque además me parece en cierto sentido Marvel tuvo como como un poquito de suerte con el timing del coronavirus en realidad porque es que ve esta vara o sea yo lo que lo que yo a veces decía mae Beto es que yo decía mae para qué voy a ir yo al cine a ver Black Widow si acabo de terminar de ver Endgame si de hecho Endgame es ese gran arco ajá tengo que ver otra película yo es que de hecho yo me acuerdo en el 2019 cuando la vida era normal y bonita yo me acuerdo que acababa de pasar Endgame y todo era el hype así y era como mae pero a los dos meses sale Spiderman entonces no da como tiempo de disfrutar y conversar con un montón de gente yo siento que por el hecho de que ya Marvel hizo Endgame que literalmente fue como el sí siento que 2020 era como un descansito para los fans y para Marvel también como para limpiar el paladar sí porque ya yo me estaba hasta agobiando yo dije como el otro año son como tres películas y como veinte series entonces no sé hasta iban a sacar What If y a mí esa serie es la que menos me llama y yo dije es que iban a sacar demasiadas cosas y ni siquiera me dan tiempo para procesar Endgame entonces yo creo que es mejor como paren un toque la cosa y denos un descanso también a los consumidores porque ya el cine superhéroe no es solo Marvel también está DC y ambas tienen un montón de proyectos y digo uno se está agobiando también de hecho habrá que decir eso del DC que fue en el año pasado que salió el DC Fandom de hecho que ya tiraron lo de Night of the Cards lo de Blackhawk y ya era como el año DC y al final terminó como en nada fue puro news y yo decía ahorita Marvel que no tiene absolutamente nada DC tira y agarra mucho fandom lo dejaron ahí como esperando un espacio muy bueno pero y lo perdió me llama la atención lo que dice aquí David por ejemplo dice que también esta serie cautiva a otra población porque por ejemplo a la esposa no le gustan las series de superhéroes y esta le gustó y la está siguiendo y eso es estatuales también porque la serie es como diferente y creo que tan diferente que es la forma la mejor forma de entrar en la fase 4 por un montón de series y creo que de cosas perdón y creo que podemos entrarle un poquito a eso porque tenemos o sea y esto para tenemos a Wanda metida en una en una pocket dimension en una dimensión hecha aparentemente por su propio psiquis digamos por sus propios poderes pero lo que estamos en un misterio o sea algo está pasando algo no está bien Wanda tampoco está consciente de estar en donde está no sabemos si lo está haciendo a propósito si más bien no sabemos nada si la están manipulando qué tanto eso y qué mejor digamos creo que esto nos dispara más es la serie que más nos puede disparar el interés por la fase 4 de Wanda y a mí me encanta de hecho eso porque digamos uno espera que es el inicio de la fase 4 el primer episodio así este va a confirmar Spirer un montón de cosas y el primer episodio es todo sencillo es todo simple simplecito y ya y es como este es el inicio de la fase 4 es completamente diferente y la verdad es que empezó bien o sea es dejado de ver o sea fue como como rico para ver algo como vacilón de visión y Wanda con esas con esas como ocurrencias es un sitcom es un episodio de sitcom como hechizada como Alf como lo que vos querás de hecho lo que es es que son como episodios de sitcom pero no es como eso y ya de hecho tiene sus trasfondos en ciertas escenas como digamos un ejemplo el primero es como todo bonito todas las risas pero llega un punto como que ni ellos saben qué pasa entonces como ok estamos bien celebrando y todo pero sin saber nada que eso fue como una duda que nos dejó en que terminó y qué pasaba después y nos vienen con esta serie de WandaVision que la verdad si la están conectando siento que bien tenía una duda que decías Ale que decías que ni siquiera ella sabe si está consciente o no con lo que es pasar la serie yo siento más bien que está muy consciente y está muy aferrada a lo que es la realidad que ella está creando sí eso es lo que hay que ver eso es lo que hay que ver a mí una de las cosas que no me gusta mucho de Wanda y eso es algo que venía hablando un poquito es me da un poquito de pereza porque sus poderes son manipulados digamos en la página en la página de wiki de Marvel lo que va a decir es que tiene poderes de alteración de la realidad lo cual la convierte en un mutante nivel omega que para los que tal vez no saben tanto básicamente los mutantes de nivel omega son los mutantes que pueden afectar y ustedes me corrigen Manny y Beto si lo pueden decir mejor pero un mutante nivel omega son los mutantes que pueden alterar su alrededor por así decir sí por decirlo así son como digamos magnetos son mutantes del omega entonces yo yo no estoy como muy de Iceman Iceman es omega Pyro no es omega porque Pyro no hace fuego agarra el fuego que ya está para moverlo pero pero no es omega este Storm es omega etcétera digamos ese tipo de mutantes son omega igual Scarlet Witch y pero ese toque de poder de alterar la realidad hace que el poder sea la el botón yo hoy hablaba con este que me decía que la serie no le gustó tanto yo decía que es Wanda es el botón de reset para los escritores entonces su poder es el botón de reset para los escritores quieren hacer House of M reset House of M no more mutants House of M entonces eso es lo que a mí me da un poquitito un poquitito de pereza con los poderes de Wanda que son muy lo que el escritor ocupe es que yo no como no creo que cualquier cosa que pasara con Wanda es como devolver al tiempo y nada pasó muy bien dice David que Wanda es lo que Flash es para sí que sí 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 pero todavía más todavía Flash es que es que Flash tiene sus reglas algo de reglas tiene Wanda en cambio Wanda es como soy buena y no lo hago porque no me da la gana por decirlo así porque en House of M ella hace eso por una depresión Polaris es Omega también dice David es cierto Polaris es la hermanita de la hermanita menor de Wanda la otra hija de Magneto y hablando de Magneto ustedes qué piensan van a usar esta cuestión de Wanda y fase 4 para meter mutantes sí o no y por qué les gusta esa idea o por qué no les gusta esa idea yo siento que mutantes ya tenemos ok digamos desde iniciando con que nos sacan esta serie venía de House of M incorporar a Weekend Speed ya tenemos un par de mutantes que son los gemelos yo siento que ya con solo eso ya nos ya nos metieron a mutantes además de que se está despertando como los poderes de Scarlet Witch digo que con eso sí ya ya tenemos una una espina por decirlo así que ya se vienen mutantes a lo que es el MCU que si me gusta pues sí yo creo que todos hemos estado esperando ver como un X-Men versus Avengers de los cómics siento que se viene bien si lo saben usar yo yo a mí dirás que y bueno y nada más para ubicar por cualquier cosa Weekend y Speed son los hijos de One Division en los cómics ¿verdad? que son los gemelos Wanda que es gemela con Pietro tuvo además ella tuvo gemelos a su vez con los hijos de ella y Vision que es todo el cómic y es uno de los cómics principales en los que se basa esta serie ¿verdad? a mí yo tengo masivos problemas con meter mutantes en el MCU a mí no me gusta tanto la idea porque yo siento que es un poco contradictorio la reacción de los seres humanos hacia los mutantes con respecto a los Avengers a los Avengers digamos a gente con poderes porque yo digo o sea ¿cómo puede ser que a unos los tratan súper mal y les tienen miedo y los odian por ser mutantes y a los otros no porque el origen de los poderes es diferente es la misma no es que digamos sí es que digamos en el MCU es que ese es el problema digamos ya como no tenían la licencia de los X-Men entonces ellos tuvieron que jugar con esa idea más o menos todo eso está en el Ultron digamos ya la gente le tenía miedo a los Vengadores y ya los veían como que hacían lo que le daban la gana con poderes y todo es un paso en su coño y desarrollas y el War pero yo siento que sí pueden hacerlo pero tendrían que jugar muy bien porque sería repetir lo mismo que hicieron con los Vengadores pero sería ver cómo lo hacen de otro enfoque social por decirlo así yo siento que es más así como más urbano que no es directamente todo un pueblo contra un grupo de personas sino que sea como va una persona tranquila comprando pan ven que es mutante y pum ahí la escena habrá que ver habrá que ver digamos ahora es más ¿qué es más probable para ustedes? ¿que esto abra a multiverso o que esto abra a mutantes? a multiverso ¿Mani? multiverso correcto yo sé que que decían era que se iba a culminar con el inicio Doctor Strange de la segunda película que de hecho el título es Multiverse of Madness no de hecho ya está confirmado que esta película WandaVision sienta las bases para la secuela Doctor Strange y también va a estar conectada con los eventos de Spider-Man 3 esas tres películas van a bueno esos tres proyectos van a ser como por decirlo así como lo están llamando los fans la trilogía de multiverso Madre y que bueno eso Daredevil terminó de filmar sus partes de Spider-Man 3 se supone ¿verdad? bueno eso es un rumor pero la fuente es muy buena yo me vuelvo loco si eso es cierto Madre porque para mí Madre Murdoch es de lo mejor que han montado Madre demasiado yo de hecho me gustaría muchísimo que el Madre solo aparezca en Spider-Man 3 como Madre Murdoch como abogado sí solo como abogado como Madre Murdoch es más que termine como en un juicio y llegue Madre Murdoch a defender a Spider una vez así de hecho fue como cuando salió el trailer de Morbius cuando llegan a buscarlo y cuando no se da cuenta es Michael Kitton ajá no sabía no qué bueno sí y fue una lección yo a veces digo Madre ¿por qué Marvel habrá querido complicarse tanto el partido metiendo a Scarlet Witch y al hermanillo a Quicksilver en Age of Ultron y meterse en esos enredos de que si son mutantes que los derechos que Fox que toda esa es que los mutantes como que se han ido desarrollando en secreto por decirlo así digamos Marvel también tiene sus cosas de Star Wars por ejemplo Star Wars usted para disfrutar el episodio 9 tuvo que haberse leído el diccionario visual por decirlo así y eso es algo que digamos la gente no toma mucho en cuenta porque Marvel saca sus diccionarios visuales y también cuenta un montón de cosas por ejemplo cuentan que Wanda ella ya tenía los poderes en los genes y lo único que hizo la gema fue despertarlos eso dicen ajá ajá o sea eso está en el libro eso dice textualmente Marvel que la bruja Scarlet ajá que Wanda ya tenía los poderes que en Sokovia supuestamente hay un montón de gente así y es por eso que Hydra se metió a experimentar en ese lugar y Marvel dijo que Wanda y Pietro tenían esos genes mutados y lo único que hizo la gema fue despertarlos y es por eso que hay una teoría que dice que como la Tierra por decirlo así fue víctima de tres chasquidos o sea víctima de pura energía de las gemas dividido tres veces eso fue haber despertado el mismo mundo pero así es así está la cosa yo siento que Marvel tampoco siento que sea como necesario de uno a los mutantes o sea yo siento que es bueno darles un descanso porque acá el año antepasado terminó la franquicia de Fox y la verdad es que no terminó muy bien yo digo que la prioridad ahorita son los cuatro fantásticos yo digo que ahorita nada más no apresuren nada abran el multiverso si les da la gana con con WandaVision y que se tomen los mutantes yo quiero que hasta 2023 2024 la verdad no sé si fue cierto que Deadpool ya está oficial en el UCM con Deadpool 3 si 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 ya firmaron Deadpool 3 como el MCU ya ahí está Colossus un ejemplo es que podría ser pero al mismo tiempo no podría ser yo tengo mis dudas con Deadpool sobre cómo va a funcionar el MCU porque en la segunda película ya Deadpool rompe todas las reglas de viajes en el tiempo que estableció Endgame entonces podrían meterle un soft reboot también podría ser que también es eso otros ahorita tenemos yo no me imagino lo que es una persona que llegue hoy y que diga bueno muchachos ¿cómo les va? me han contado que el MCU es entretenido ¿por dónde empiezo? o sea ahorita es como no sé siento yo que una persona que ahorita no ha visto nada y que se quiera meter a esto es como yo tratando de ver Naruto no he visto ni un episodio y ahorita me dicen que son mil y no sé qué episodios mentira que me voy a meter bueno Disney Plus nos dio el chance de poner cronología entonces a todas las películas en orden cronológico yo creo que ahí sí le diría véala así y lo que no entienda busco Google porque estaría heavy sí yo sí y sí estoy totalmente de acuerdo en que los los X-Men los mutantes en general necesitan un descanso necesitan limpiarse el paladar porque ya la gente está demasiado harta dicen porque yo honestamente no la vi no sé si alguno de ustedes dos la vio pero dicen que New Mutants está pero es fat no la vi dicen que es cosa que no tiene ni pies ni cabeza una vara pero rarísima un desastre fue un desastre y es que lo que pasa con los mutantes siento yo que el momento en que dicen mutantes o X-Men va a vender solo el nombre X-Men ustedes le generan una expectativa grandísima y nos vienen con esos proyectos por ejemplo las películas pasadas Dark Phoenix fue espantoso pero digamos por el poner X-Men ya va a vender va a crear expectativa va a crear hype y que nos vengan con una cosa así como de caída es como es como ponerse la zona en el cuello porque sabe que va a vender pero ahí depende que lo hagan bien dice Randy yo la vi me arrepiento yo he tenido ganas de verla pero es que sinceramente es una película que no me llama como que tampoco mucho la atención entonces no siento que me esté perdiendo nada es como la tercera vez que pongo el comentario de David pero dice David dice en Kevin Feige confiamos sí qué diferencia cuando el barco los lleva un buen capitán qué rajado este más sí que ha hecho un buen brete a diferencia por ejemplo de una Caitlyn Kennedy con Star Wars qué diferencia tan exagerada a mí esto lo que me encanta es que Kevin Feige literalmente hasta el propio Ben Affleck o sea Ben Affleck hace poco dijo que Kevin Feige es el mejor productor en la historia del cine este más sabe lo que los fanáticos quieren y le va a gustar o sea ese más es un público estudiadísimo o sea él me dice a mí yo le voy a hacer una serie a este personaje que salió en un cómic de los vengadores en el fondo y va a pegar Dice José que lo único que rescata New Mutants fue la introducción de Magic y Sunspot pero Magic no creo que después de haber salido en New Mutants no me imagino ver de nuevo a Ileana y tan chuso que es el personaje tan chiva que es pero no me lo imagino saliendo después de eso van a recastear a todo el mundo de hecho si es que está rudo porque digamos de estas últimas películas de X-Men uno decía bueno por lo menos en las viejas rescataba Xavier o Magneto usted ve así rescatar algún personaje solo Magneto de en adelante yo me quedo como sí 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 o sea es es Mike Faggy sabe demasiado bien lo que está haciendo es increíble o sea la tiene la capacidad perfecta de saber como cuánta libertad darle a la gente dentro de sus proyectos individuales sin que salgan con un domingo siete y que ahora digan ay como cerramos la trilogía de Star Wars ahora a pura nostalgia pero bueno ya este llegamos ya llegamos media hora de episodio que rápido se va bastante rápido se va muy rápido pero como ya llegamos media hora ahora sí tiro esto vamos con spoilers un rato porque la idea era hablar un poquito en general como para que toda la gente estuviera un ratito a los que no han visto todavía la serie tal vez les recomiendo ponerle pausa a este video y tal vez verlo en otro momento pero vamos con los spoilers en estos últimos diez minutos y Beto dele Mike dígame algo hábleme ahora sí con todos los spoilers que quieran Mike bueno no sé si podemos hablar del tercer episodio que yo creo que es el que más cosillas se puede decir que valga la pena pero a ver de los primeros dos episodios yo diría que Wanda va a ser una total amenaza yo digo que la doña literalmente está controlando a todos los de Westview y literalmente está como destrozando ella misma la realidad y es que ni siquiera así como 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 explicarme el grado o sea es que la maestra el grado de lo que está haciendo la doña o sea con tan solo que Swart tenga que llegar y decir Mike qué rayos está haciendo esta doña aquí o sea ella literalmente yo creo que la doña seguro como que secuestró un montón de gente y se montó su vida se montó su vida Mike a mí y ahora que decís eso sería vacilón si esta vara está bien montada si tienen buenos asesores digamos dentro de la producción del programa deberían de tener por lo menos un par de psicólogos de consultores para la vara porque digamos es interesante o sea es este el por ejemplo hay que ver lo que son los psicólogos como estaban de felices con la película de Joker de Joaquín Fénix y uno les preguntaba y decía es que esta es una obra de arte y la forma en la que nada y digamos Wanda en la negación que está loca y todo el análisis psicológico a como está la mae y además si pensás que Westview es que se llama el pueblo no me lo sé si esa vara es la imaginación de Wanda por ahí vi una vara o como un par de comentarios de New Rockstars que es un canal de YouTube que decía que hasta qué punto si los anuncios que se van viendo el anuncio que tienen siempre la mitad si son están qué tan integrados como con las memorias y los recuerdos de Wanda porque llegan y dicen que el primero es el la tostadora Stark dice que esa forma la que hace es el satélite no lo que dice esa es la bomba esa es la bomba la bomba que cayó y que fue ese punto que define el inicio de la historia de ella y que la segunda es el reloj que dice Strucker era tiempo para vos y Strucker fue el que le dio los poderes de Hydra sí de hecho a mí me encanta porque la serie también hace esas referencias pero como de fondo ¿verdad? hay creo que en el segundo episodio que un tapiz de la pared es la base de Hydra en Sokovia donde estaba experimentando con ella entonces es raro porque es como ok Kevin que Wanda va a terminar en el chapuí sí exactamente yo siento bueno de hecho como lo que decía es que si Wanda está tan arraigada como esa dimensión por decirlo así a esa realidad que está haciendo porque bueno en cada episodio un ejemplo cuando entra el agente Sword que es el apicultor o incluso en este tercer capítulo que llega a visión y dice como que las cosas no están bien lo que está pasando desde que los Jars se están ahogando y es que está como tan arraigada que dice no devolvamos y que todo así que como debería ser yo dije toqué algo en la compu le debí proceder accidentalmente por un momento yo dudé esa vara a mí me encontró mucho porque hasta como que se pegó y dije me quedé sin internet que fue esta vara ah no no ah fue ese proceso de descubrimiento de uno incluso me pareció muy cool de hecho yo de hecho estoy pensando que si usted lo ve bien visión podría ser como tipo Truman Show en esta serie eso es lo que yo estoy pensando porque visión es el que se está dando cuenta está mal los vecinos en el tercer episodio después no me acuerdo si en los primeros episodios pasaban es lo que sabe no dejar cuando está ahogando ajá que el maestro está ahí como hago algo no hago nada pero eso Wanda lo está haciendo él está ahogando a propósito al maestro el jefe visión los está ahogando a propósito porque él empezó a hablar del pasado de ellos ajá 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 y el mecanismo de defensa inconsciente es para que se ahogue es como eliminarlo o reiniciarlo de hecho de hecho eso es lo que quería decir en el primer episodio que es todo risa y todo pero digamos el momento que dice cómo llegamos nosotros aquí o qué celebramos eso me encanta porque es como no saben pero ahí están y no saben cómo qué es lo que están haciendo ahí y ahí ya viene algo mal sí igual en el segundo con la muchacha que le hace como quién es usted cómo llega aquí y le revienta el vaso en la mano o sea cuando está haciendo esto Wanda con el radio ajá sí o sea cuando alguien está sospechando está hablando algo le hace algo malo lo ahoga lo lastima lo resetea cosas así algo que me encantó una cosa que decían es que Mr. Hart el jefe del May después de que se ahoga el May no vuelve a salir el May no vuelve a salir episodio 2 el May ya no está y es que es interesante porque digamos en el capítulo 3 cuando ya da luz a los gemelos que edición sale como que a dejar al doctor que le dice al doctor no ya no voy a las mamas necesito cuidarlos a ellos a los niños y entonces misión se queda así como que le pasa y se vuelve que está Agatha bueno Agatha Agatha con el vecino y siguen hablando y les dicen como que les pasa y ella se queda como Geraldine todavía sigue en la casa y le hace sí y por qué está en la casa digamos ella cuando vino no tiene casa porque está aquí y entonces ahí se queda así como suave quién es ella Geraldine y es cuando le dice Wanda que ella también era gemela y le dice ah sí fue asesinado esa parte esos últimos cinco minutos del capítulo yo dije ya se viene House of Pen esta doña va a destruir la realidad como la conocemos hasta la piel de gallina y todo es que es como May o sea la doña hace eso y ni siquiera están totalmente explorados sus poderes ella no está totalmente en control ahora imagínese cuando esta doña ya tenga control lo que va a hacer en Doctor Strange 2 o sea esa doña con Strange van a destrozar todo dice la mirada donde le dice repítame lo que usted dijo ajá esto es una mujer fuerte esto es una mujer fuerte a mí es 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 una vara demasiado tuanis es es esa sensación de que algo no está bien ajá es como y tal vez esto es como una comparación un poco fea pero por ejemplo dicen que que la gente por ejemplo que sufre de Alzheimer ahí pues eso es va degradando ¿verdad? pero dicen que hay un periodo muy particularmente feo para esta gente que es cuando la memoria no se les ha degradado tanto pero ya bastante que como que ellos están como perdidos o sea saben que hay algo que no está bien sabes que hay algo que no está bien y no puedes no puedes ponerle el dedo no puedes ponerle el dedo a qué es lo que está mal pero pero tu instinto digamos te dice que hay algo que no está bien y creo que eso es eso es lo que lo que da un sentimiento como una congoja muy particular en esta vara en los momentos en donde dos ves que la gente instintivamente dice es que hay algo que no está bien digamos en el segundo episodio hay un detalle que a mí me encanta cuando conoce a Geraldine cuando Wanda se introduce ella no sabe su nombre hasta que toca Wanda ella se queda como no sé quién soy toca Wanda y pum Wanda le crea su personalidad completamente le hace el personaje le hace el personaje o sea Wanda se está montando todo un show solo para ella por su por su depresión quién sabe quién sabe o sea es que no sé es que Wanda va a hacer un montón de horas locas ya da miedo entonces ya uno no sabe ni qué va a hacer en el futuro el episodio en el primero cuando el madre se empieza a ahogar y la otra madre está en pausa y nada más es como stop it stop it stop it sí es que usted en ese capítulo usted ve que ella sabe que algo malo está pasando pero no puede salir completamente del personaje no puede salirse o sea digamos no sé si es como algo en los ojos de la madre o si es uno proyectando en la madre pero uno siente como la desesperación en los ojos de la madre y la madre sosteniendo la sonrisa y es que por favor que alguien salve a mi esposo madre que Wanda va a ser villana en Doctor Strange sí es que como está el panorama con Wanda ahorita yo siento que puede que la termine pifiando al final de la serie y Doctor Strange tenga que decir como me ocupo que me ayude por lo menos a arreglar este desastre eso es lo que yo creo habrá que ver digamos eso es lo que hay que esperar el próximo episodio ya nos están dando las pinceladas de lo que puede hacer Wanda nada más que esperar y volverse locos sí esta no puede ser para todo el mundo por supuesto pero digamos a mi me resulta difícil de creer que haya gente a la que no le haya gustado esta serie lo poquito que va porque obviamente puede ser que el cuarto episodio en adelante sea la peor serie de la historia obviamente es muy poco probable pero digamos no lo hemos visto no sabemos pero a mi me parece súper curioso que gente que sea fans de la vara de Marvel de los superhéroes y todo esto no les esté gustando en esta temporada como han dicho hay algunos compas que les ha resultado aburrido y demás que es válido o sea no tiene por qué pero a mi me ha parecido tan bien hecho todo si es que yo siento que es como que ese es el problema por ser una sitcom o sea a mi sinceramente si me la venden como una serie o sea si me la venden como una serie normal si no es de Marvel yo no lo hubiese visto sinceramente si me dicen es una serie que le hace tributo la serie de hijas yo nunca la veo pero como es de Marvel estoy obligado a verla hay que verla pero digamos la serie por decirlo así el estilo de WandaVision a mi me gusta un montón porque es como la trama súper suavecita bonita pero hay una parte del capítulo donde desarrollan súper bien la trama principal como este último capítulo o sea esos últimos cinco minutos del capítulo de hoy yo dije ya el cuarto episodio va a ser valió la membresía valió cada colón y la forma en la que el episodio casi en el puro inicio tenés al vecino que siguió recto y está cortando el muro y que sea justamente en ese lugar en ese punto en donde se cortó el muro que es un punto que es como vean la mentira en la que estamos vean que esto está mal justo ahí donde el ma está teniendo la conversación con Agatha también porque no solo te están mostrando la conversación pero también la simbología y las cosas que te están dando a vos como la persona que está viendo el programa ahí tenés ese corte vivo presente como para recordarte todo esto está muy mal y para ayudar en esa atmósfera le meten ese elementillo extra super bien hecho la producción de esta serie la verdad me está sorprendiendo la verdad le meten un amor y cariño tan impresionante y probablemente barata ma si o sea yo creo la choza de la madre nada más si creo que es el presupuesto digamos dijeron que tiene como un presupuesto de 152 millones eso es un poquito más que la primera película de Avengers bueno obviamente pues si pero aún así debe ser relativamente barato o sea ma especialmente los primeros dos episodios ma están usando trucos los trucos clásicos de ese tipo de series viejas de corte y vuelva a poner o sea baratísimo ma y la mayoría de la serie es o en la casa de Wanda o en la casa de no sé quién o sea también hay que ver cómo es el final o sea quién sabe si el final de Wanda va a ser así o estos episodios están saliendo baratos que además es parte de la genialidad porque está bueno y barato bueno bonito y barato ma pero sí solo nos queda ver qué qué va a pasar a continuación qué cuál es el proyecto de y tal vez para ir cerrando porque ya ya se nos fue el rato y nadie quiere ver un partido de algo o algo así no sé ya que estoy negando ah somos ah bueno está bien perfecto entonces debe ser igual con respecto al fútbol nacional no debe haber mucha diferencia tampoco cuál es el proyecto que más esperan ver del MC después de WandaVision este sea serie o sea película doctor strange doctor strange 2 porque yo de hecho me me tenía mucho hype me gustaba mucho como venía eternals pero después de ver esos episodios de WandaVision pues como no doctor strange beto me ibas a decir algo doctor strange no no que a mí doctor strange principalmente me llama la atención porque porque digamos siento que marvel con WandaVision también dijo esta fase 4 va a ser diferente vamos a hacer diferentes géneros por ejemplo black widow va a ser un puro película de espionaje WandaVision ahí está en las sitcoms Shang-Chi va a ser una película de de artes marciales los eternos va a ser supuestamente como una película tipo épica señor de los anillos eso es lo que quieren hacer por decirlo así pero doctor strange dicen bueno supuestamente que la idea original era tenerle un estilo como de terror también y de eso tienen a Sam Raimi director entonces como Sam Raimi doctor strange un desorden de multiversos sinceramente cualquier personaje puede salir de cualquier franquicia todo puede pasar en esa película Sam Raimi importante también clásico por las películas de Evil Dead verdad las que dieron mucho nombre a Sam Raimi como director también a mí yo te voy a decir a mí el proyecto que más ganas tengo de ver obviamente voy a verlos todos pero el que más ganas de ver tengo honestamente es Blade porque a mí siempre me han gustado las ganas de vampiros y además Herschela es un éxito y las películas originales de Blade para la época eran buenas películas de superhéroes madre a eso le tengo muchas ganas pero bueno gente Manny tiene que ir a jugar futbol madre portero o defensa porque el altero no lo veo ahí está está bien tienes cara de portero madre sí así a mano pelada a lo valiente sí está bien Manny muchas gracias por acompañarme hoy Beto qué bueno que por primera vez ya por acá un placer esperemos otra colaboración en cualquier momento usted con mucho gusto un día me hablé con Alicia también que se tiene que llegar aquí a hacer un episodio porque ya está está de agente libre entonces este aquí aquí lo que traemos son agentes libres más que todo madre pero ahí lo ha dado en donde mejor no pero pero sí gente de todo lado gente de todo lado este de hoy en ocho no sé de qué voy a hablar madre por cierto no sé si voy a hablar de cobra cae o algo así voy a estar subiendo el tema en estos días Manny ya llevas dos a la tercera es que se gana la cajita feliz ale mándese uno de spiderman 3 y yo le caigo cuál es spiderman 3 de spiderman 3 la de tomo holland con todo el desastre que está pasando ahora quiero ver qué pasa cuando salgan cuando salgan cosillas cuando salga el trailer ok 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 cuando salga el trailer para spiderman 3 te venís y hablamos de todas las de los spiderman más buenos los malos y los regulares ok 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 excelente excelente pero no pura vida gente y a los que nos acompañaron este muchísimas gracias Kevin madre shingeki estoy demasiado atrasado solo voy como por la segunda temporada me muero por verla pero no puedo hablar de esa vara yo estoy nada más tratando de no enterarme de nada ya he visto un par de spoilers pero los estoy evitando pero sí de hecho tengo planeado un episodio de cobra cae con el madre con el que hice el primer episodio de cobra cae que fue el primer episodio del programa después de que me mudé a mi propio canal y me independicé este fue el primer programa que hice y ahora que salió la nueva temporada cobra cae y voy a ver si hago uno nuevo pero bueno gente los dejo porque ya Manny está preocupado porque va a llegar tarde a su partido entonces este this is the way this is the way nos vemos la próxima semana muchísimas gracias gente pura vida hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.